Hola a todos, soy ClassicalBarbie, bienvenidos al canal. Hola amigos y amigas de YouTube, espero que estén muy bien. En el video de hoy vamos a estar revisando este pack de moda para el estilo diario de Creatable World. Espero que les guste. Ahora sí vamos a comenzar revisando este pack. Este dice Everyday Style Pack. Ya saben que estos muñequitos son personalizables, ustedes pueden caracterizarlos como quieran. Si son niño, niña, qué tipo de pelo quieres que tengan. Incluso la ropa que traen también es para alguna, para ambos sexos. Aquí nos aparece en el dibujito como uno de los niños trae esta camisita, pero también otra de las niñas trae la misma ropa. Entonces para que vean como que la versatilidad con que trataron de hacer esta ropa para que pueda servir para ambos. Miren, este es el que le probé a la Skipper en mi video anterior. Y ahorita pues lo trae un niño. Y creo que además de este Fashion Pack hay otros dos o uno más, no estoy segura, pero pues solamente compré esos. Aunque también en los otros viene ropa bonita por si les interesan o algo así. Y bueno, ya sin más, ahora sí vamos a comenzar con el desempaquetado. Bien chicos, pues aquí ya está todo fuera del paquete. Vamos a empezar a ver con más detalle todas las ropitas que están preciosas, de verdad estoy muy emocionada. Vamos a empezar por esta blusa, que no le entiendo bien si es blusa o vestido. Miren, viene como abierta a la mitad. Tal vez es una blusa, no sé, se pone con short quizás, no sé. Ustedes díganme en los comentarios, ¿qué es esto? ¿Es una blusa que se pone con short o es un vestido que se pone así, con mallas? ¿Qué pasa con esto? No sé, pero bueno, está súper bonito el color. El color es azul cielo y viene con unos botones que se ven muy reales. Y además es una plaquita realmente, no es como pintado. Y trae, pues como les digo, esas aberturas a los lados, atrás trae su velcro. La siguiente que tenemos son estos lentes que, como en el caso del fashion pack anterior que abrimos, pues no le van a quedar a una skipper, no a una Barbie. Son muy grandes, le quedan como tamaño maicín o las creatables nada más. O un ken, quizás a un ken, pero pues no sé. Y bueno, luego tenemos este pantalón de mezclella muy bonito, donde también tienen los detalles del botón y las costuras que son en real. Y en la parte de abajo tiene este detallito que está doblado el pantalón. Por cierto, que la otra vez no les dije que los pantalones sí le quedan justos a la skipper. Quizás hasta le podrían quedar tal vez a una stacy porque están muy, muy flaquitos, de verdad. Después tenemos este short que la verdad fue una de las cosas que más me llamó la atención de este fashion pack. Que por cierto, creo que fue mi favorito. Tenía la ropa que más me gustó. Está muy lindo la tela que tiene, los colores, los detalles de las costuras. Tiene un botoncito también que es también una plaquita. Igual yo creo que le va a quedar justito a la skipper. Pero está súper lindo, a lo mejor y también le puede quedar a una stacy. Y ahora que todos sufrimos de que no tenemos ropa de stacy, skipper, pues aquí está como que una especie de solución a esos problemas. Luego tenemos esta camisita que está muy, muy linda, este color rosadito. Y tiene un tiburoncito aquí. Creo que este fashion pack también es como tipo temático de mar. Porque si se fijan, a ver la falda que vamos a demostrar ahorita, tiene algas de mar, tiene como un mar y burbujas. Siento que también podría hacer juego con esto, por el hecho de que es como de tema marino y así. Bueno, vamos a ver de qué más tenemos. Un sombrero que está súper bonito. Creo que yo tengo un sombrero en la vida real igual a este. Pero desgraciadamente pues es muy grande y este sombrero no le va a quedar a una skipper ni a una Barbie. Es muy grande su cabezota. Tal vez le va a quedar a un maicín, a un ken, quizás en un caso hipotético. Por cierto, se me olvidó mencionarles sobre este sombrero que el detalle de la franja que tiene es de tela, lo cual le da también un plus en su calidad porque no solamente es de plástico pintado. Y nuevamente al igual que el otro sombrero se puede presionar, es de tela suave. Se ve que va a quedar muy bonito, pero quizás para un ken. Ahora, lo siguiente que vamos a revisar son estos tenis tipo Converse. También se parecen un poco a los que vienen en el otro Fashion Pack, nada más que estos son en color rojo. Vienen muy bonitos, muy detallados en la parte de la suela. Están muy muy lindos. Ahora, ¿qué me falta? Ok, como ya entramos a los zapatos, vamos a ver ahora estas botas que son unas botitas tipo vaquero. Como ven, vienen muy detalladas, traen como relieves, pues son con la suela negra y creo que no hay problema con las botas. Parece que las botas le quedan bien a las skippers. Lo que tengo duda si le van a quedar son estas chanclitas que están muy bonitas. Son unas sandalias de arcoiris. Como pueden ver ahí en la suela de plataforma, trae varios colorcitos. Son de color plata y muy altos. Ahorita vemos si le quedan o no. Y por último, nos falta revisar una de las piezas más bonitas y yo creo que es la que más también me llamaba la atención de este Fashion Pack. Que es esa chamarra de mezclilla en color blanco. La tela se siente de muy buena calidad, está gruesa. Y el diseño pues está muy bonito. Es la primera vez que veo una chamarra así. Me encantó como ese detalle como de manchones de pintura. Se ve súper lindo. Y pues al igual que las otras piezas, trae aquí muy detallada la ropa. Como ven, finge que trae las bolsitas, trae sus botoncitos. Está muy bien hecha, muy bonito. Coménteme aquí abajo cuál fue su pieza favorita de estas ropitas de este Fashion Pack. Y ahora vámonos a probarle todo a Miss Keeper a ver qué pasa. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, después de haberle ya probado la ropa, lo único que les puedo decir sobre ella es que todo le queda bien. Excepto los zapatos, bueno, no se le caen, pero no le ajustan bien. Como que el pie está muy inclinado o el zapato que no se acomoda. Pero de todas formas se le pueden poner y no se le caen, aunque sí se le ve que le quedan un poquito grandes. Y pues eso fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo. No se olviden de suscribirse aquí abajito si son nuevos al canal. Y regalarme un me gusta para saber que les gustan este tipo de videos. No se olviden que los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!